Camina, voy a cerrarlo por ti. Te andas cayendo. Te andas cayendo. Ten cuidado. Te andas cayendo. Cuidado. Cuidado. Te andas cayendo. Te andas cayendo. Te andas cayendo. Cuidado. No te voy a tumbar. 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 Camina por donde ya barrí. Eso mero. ¿Vas a ser un snowman? ¿Vas a ser un snowman? ¿Vas a ser un snowman? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Está frío? ¿Está frío? ¿Quieres ir adentro? ¿Quieres ir adentro? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?